¿Qué son los cálculos o piedras en el riñón? Los cálculos o piedras en el riñón, como su nombre lo dice, son piedras que se forman en el riñón porque la orina se concentra mucho. El 80% de las personas que forman cálculos no tienen una enfermedad de base que favorezca la formación de las piedras o cálculos en los riñones. Se forman por estados de deshidratación. La gente no toma el líquido suficiente que su cuerpo requiere. La gente piensa que uno se toma un vaso con agua y que uno elimina un vaso con agua, pero esto no es así. Uno pierde líquido en el sudor, en la transpiración y en el metabolismo de los alimentos y ya lo que sobra es lo que sale por la orina. Entonces, si la persona hace mucho ejercicio, vive en clima cálido, transpira mucho o tiene un metabolismo aumentado, va a hacer que su orina se concentre mucho. Si yo pongo esta orina en un vaso, esta orina tiene un sedimento. El sedimento se va secando y se forma un pequeño barro. Este barro se va pegando y se forma pequeña arena. Y estas arenitas se van pegando y forman las piedras en los riñones. Entonces, se forman por un estado de deshidratación. Adicionalmente, las dietas ricas en sal, todo lo que tiene que ver con enlatados, embutidos, carnes procesadas, paquetes, comidas rápidas, pizza, perro caliente, hamburguesas, papas fritas, todo lo que tiene mucha sal aumenta la precipitación de los cristales en la orina. Y algunos consumos excesivos de proteínas y de carnes rojas también predisponen a la formación de cálculos. Algunas gaseosas que tienen mucho oxalato, como la Coca-Cola y la colombiana, aumentan la formación de cálculos. Entonces, lo recomendable es, primero, hidratarse bien, mantener la orina lo más clara posible, que sea lo más parecida al agua. Cambiar el consumo de gaseosas por cítricos, como cubo de naranja, cubo de mandarina, limonada, y bajarle al consumo de sal y bajar de peso, porque subir de peso también aumenta la formación de piedras en los riñones. Hay dos formas de saberlo. Una es, como llegan muchos pacientes a urgencias, que presentan un dolor, un dolor que es súbito, usualmente en el flanco, en un costado. No es un dolor lumbar, sino es un dolor que se da en uno de los costados, porque los riñones no están acá en la zona lumbar, sino están aquí en el flanco, debajo de las costillas. Es un dolor muy fuerte, porque los cálculos, cuando están en el riñón, muchas veces no producen síntomas, sino que estas piedras producen síntomas cuando la piedra empieza a bajar del riñón hacia la vejiga. El conducto es muy delgado, entonces una piedra cuando baja, llega un momento en que obstruye el conducto y es como, si yo cojo una manguera y la cierro, y el resto de la manguera empieza a dilatarse, a hincharse. Eso es lo que produce el dolor en el riñón, que es lo que se llama el cólico renal, que es una de las 10 primeras causas de consulta a urgencias en todos los servicios de urgencias en el país, y a nivel mundial. Es uno de los dolores más fuertes que existen, la gente dice que es un dolor de los más fuertes que ha tenido, ¿por qué? Porque el riñón se está dilatando por esta piedrita que está tapando la salida de la orina. Entonces el diagnóstico se hace con una imagen, que idealmente es una tomografía del abdomen, especial para vías urinarias, o UROTAC, que es un examen muy rápido, sin medio contraste, que tarda un minuto mientras el paciente pasa por el tomógrafo, y este UROTAC nos va a decir exactamente qué medida tiene la piedra, en qué lugar está localizada y qué densidad tiene para saber qué tan dura es y qué tipo de procedimiento puede requerir. O si es una piedra que es pequeña, usualmente menor de 6 milímetros, seguramente va a pasar espontáneamente y va a doler. Pero el dolor no se produce cuando el cálculo está quieto en el riñón, sino cuando baja y obstruye la vía urinaria. Una vez estas piedras llegan a la vejiga, si son pequeñas, pueden salir en la misión normal, sin que el paciente lo sienta, porque son muy pequeñas. Ahora, otra forma de saber es hacer unos exámenes que pueden ser una ecografía de vías urinarias o un UROTAC en el ámbito de consulta externa. Si el paciente tiene antecedente de litiasis o antecedente familiar de litiasis, es importante hacerlo. Las consecuencias pueden ser muy graves. Primero, el dolor. El dolor es un dolor muy capacitante, es un dolor muy fuerte que obliga al paciente a asistir a urgencias, a que requieran medicamentos endovenosos para controlar el dolor. Y cuando pasa mucho tiempo, tenemos dos problemas. Uno es que estos cálculos obstruyen el riñón y pueden alterar la función del riñón y pueden en algunos pacientes causar una falla renal por obstrucción causada por el cálculo. Y en otros pacientes, cuando los cálculos son muy grandes, particularmente en mujeres, cálculos muy grandes en el riñón son cálculos que se asocian a dos problemas. Uno, a infección, porque son cálculos que albergan bacterias. Y dos, a destrucción del riñón, porque estos cálculos grandes que están alojados en el riñón van generando un fenómeno inflamatorio que con el tiempo va disminuyendo la corteza del riñón y va dañando ese filtro renal. Sabemos que el riñón es el filtro de la sangre. Lo van destruyendo y en algunos pacientes pueden causar enfermedad renal crónica. Entonces, el tratamiento de los cálculos va a depender básicamente del tamaño del cálculo y la localización. Cuando son cálculos pequeños, como mencionaba, menores de 6 milímetros y están bajando por el conducto que lleva la orina del riñón a la vejiga, que es el curete, usualmente van a salir espontáneamente, se dan medicamentos para el control del dolor y se filtra la orina porque es importante, si el paciente expulsa el cálculo o la piedra, guardarla para hacerle un análisis, un estudio físico-químico al cálculo y saber cuál es su composición y ver cuál es la causa de los cálculos. Si es un cálculo más grande que eso, muchos pacientes pueden requerir un procedimiento quirúrgico, que es una cirugía con anestesia general, es endoscópica, no hay ningún tipo de herida, donde entramos con un equipo muy finito a través de la uretra, llegamos a la vejiga, subimos por este conducto, llegamos hasta donde está la piedra y pasamos una fibra de láser y pulverizamos completamente el cálculo. Y si es un cálculo muy grande que está alojado en el riñón, puede que el paciente requiera un procedimiento adicional, que es puncionar el riñón a través del flanco con una aguja, entrar con un tubo especial y fragmentar todo el cálculo y sacarlo, que es una nefrolitotonía percutánea. Entonces, en resumen, todo va a depender del tamaño y la localización del cálculo. Estos cálculos no se disuelven con ningún medicamento porque son piedras, entonces usualmente requieren un procedimiento para disolverlos. Los únicos cálculos que podrían disolverse son unos cálculos muy blandos, que son los cálculos de ácido úrico, cuya densidad es un poquito más baja y pueden disolverse cambiando el pH de la orina, pero esto lo determinará el urológo en la consulta, de acuerdo a los estudios imaginológicos, al examen de orina y a los síntomas del paciente. ¿Qué es el paciente? ¿Qué es el paciente? ¿Qué es el paciente? ¿Qué es el paciente? ¿Qué es el paciente?